Y mucha atención porque hace pocos minutos se registró un accidente en el barrio Sotomayor, esto es en Bucaramanga. Ahí lo vemos, un vehículo al parecer omite la señal de pared y choca con el otro, que lo lleva a perder el control y caer sobre una jardinera o un andén de este sector residencial. Hasta el momento las autoridades lo reportan personas lesionadas y se busca establecer las causas de este accidente. De igual manera la responsabilidad en este siniestro que no deja, insistimos, personas lesionadas.